Muy bien, bueno, váyanse tapando los ojos para que no les vaya a dar miedo. Ah, y mucha atención, no se pueden quitar ese antifaz, porque entonces rápidamente la máquina los va a soltar de un sopetón llegando hasta el piso. Así que ustedes saben. ¿Dónde me rompe el océano pacífico? A ver, ¿cómo nos vamos? ¿Listos, muchachos? ¡Listísimos! Bueno, tú como eres piolín, pues puedes volar, ¿no? ¿Ah, sí? Puedes salir volando. Listo, ¿listos, muchachos? Concentrados. ¡Ay, Dios, mamacita! Pero para quién es la pregunta, va por la... Sí, vamos a empezar contigo, Juan Pablo. La montaña más alta del mundo es el Everest. ¿Cuánto mide? 8,800 metros. ¡No! ¿Cuánto mide? ¡No! Mide 29,000, 29 pies. Ah, pero ¿y en metros? No, pero no son en metros. Ah, no, 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 no. Yo quería saber la respuesta en pies. No, 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 no. Y de todos modos, si lo calculamos, pues yo creo que no da. La siguiente pregunta es para Piolín. ¿Cuál es el único estado de la Unión Americana que produce café comercial? Ah, cómo no, papuchón, este... ¿Qué sabe? Este, perde, tranquila tú, mamacita hermosa. Ya, se acabó el tiempo. Flojita y cooperando. ¿Se acabó el tiempo? ¿La sabe o no la sabe? Este, sí, cómo no, si me la sé, nomás que hay que hacer la emoción. ¡Échale tiempo! ¡Se le fue! ¡Fue! ¡Se le fue! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuál es el paso! ¡Es Hawái! Era muy sencillo, pero el que sabe sabe y el que no sabe, no sabe. ¿Lista, Ana? Ahí va la pregunta para Ana. La cantante Shakira, ¿cuántos discos tiene? Ah, caray, este, como... ¿Contando los 10 veces español? Sí, todo. ¿20? ¡No! ¡Ay, ahí va! Son 15. Esa era la respuesta. La siguiente pregunta es para Juan Pablo. Yo que trabajo en radio y me la he experimentado, esa gente me la sabía. Fíjate bien, Juan Pablo, un iceberg hundió el Titanic. Sí. DiCaprio salió en esa película. Sí. ¿Cuántas nominaciones al Oscar ha tenido Leonardo DiCaprio? Miles y miles. Dos horas, casi todo. Dos horas. ¡Correcto! ¡Muy bien! Se salvó. Ahí va, Fiolín. ¿Cuál es el animal más lento del mundo? La tortuga. ¡No, señor! ¡No! ¡Tras! ¡Aaah! ¡Es el oso perezosos! Pregunta para Ana. ¿Qué color sale de la combinación de azul y amarillo? ¡Verde! ¡Correcto! ¡Ah! ¡Fácil! ¡Ah! ¡No! ¡Va perdiendo, Fiolín! Esta pregunta es para Juan Pablo y dice así. Los tacos son una comida. También con los tacos se juega a fútbol. ¿Qué jugador mexicano de soccer ganó cinco pichichis? ¡Déjame a echar! ¿Va a caer? ¡Ah! ¡Tiempo! ¡No respondió! ¿Quién fue? ¿Quién fue? No agarré descuidado. ¡Hugo Sánchez! ¡Eso está! Los mexicanos lo sabemos. Pregunta para Fiolín. A ver, échale. Dime cómo se llama el molusco más grande del mundo. ¡El pulpo! ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Es el calamar colosado! Así se llama. Yo qué culpa tengo. Pregunta para Ana. Ana. ¿Cuántas veces se casó Elizabeth Taylor? ¡Ay! Este... Cinco. ¡No! ¡Ah! ¡Fueron siete! Pregunta para Juan Pablo. ¿Cómo se llama la luna más grande de Júpiter? Espacio. Europa. ¿Cómo dijo? Europa. ¡No! ¡Ganimede! ¡Ah, fácil! Estaba sencilla. Fue igual que yo. Fue igual a la de gobierno. A ver, Fiolín. A ver si eres bueno. Pedrito Fernández. ¿Has sido estrella juvenil? No. ¿Has sido cantante? ¿Has sido actor? Sí. ¿Cuál es la fórmula del ácido carbónico? No seas así. ¡Se está burlando, mamá! No seas carbónico. ¿Pero cuál es la fórmula? Eh, H2, carbón. ¡No! ¡Tras! ¡Ah! ¡Hasta el fondo! Con la mera boquita. Ahí les va. Es H2CO3. Ya, ya te puedes quitar el antifaz. Y ahora vamos con Ana. Ya cayó uno. Eres lásia, pero te gustan los chinos. Dime la fecha cuando se proclamó la independencia en China. Está sencilla. No, ya, ya voy para... ¡Ah, la tubo! ¡Ah! ¡Dejú, H2CO3! Todavía le falta. Ya casi anda cerca. Anda cerca. Juan Pablo. Dame hilo. Las suegras dan mucha guerra. Nosotros queremos paz igual que Gandhi. ¿Cuál es el verdadero nombre de Gandhi? Ni idea, hermano. Suéltela. Ya. ¡Mila! Era Mahandas Karamanchan Jan. Fácil, fácil. Estaba fácil. Y la ganadora indiscutible. ¡Ana! ¡Ana! Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!